Con el sudor de tu frente me voy a hacer un chilero Para comer bien sabroso, sentir tu amor sin tanguero Cuando se me abre la gasa y llevo el tigre por dentro Mi corazón se alborota recordando la patada del gallo y toco queso Cada madrugada, también durante el día, yo vivo añorando el olucido en tu fogón Rica y tu cebada, tamarindo con chilla, que siempre refrescaban por las noches mi verón Dame tu amor, fritanguero Dame tu amor, fritanguero Dame tu amor, fritanguero Dame tu amor, titanguero Cuando se acuesta la tarde Se me revuelve la tripa Yo solo pienso en tu boca Mi gordita chaparrita Cuando alegre me decía ¿Qué vas a querer mi terno? Aquí yo te despacho Si eres gordito chicharro Yo te lo aparto Este madurito bien hermoso Es todo tuyo Sé que sos Arturo Y te lo sirvo sin chanchullos Dame tu amor, fritanguero Dame tu amor, fritanguero Dame tu amor, fritanguero Dame tu amor, fritanguero ¿Cuándo volverás gordita mía? Si supieras como tierra Si supieras como tierra De tristeza mis canillas ¿Cuándo volverás a enamorarme? Con tu madurito frito Tus chanchilas con carne Dame tu amor, fritanguero 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 Dame tu amor, fritanguero